Humildemente pido perdón a mis 73 años de edad. Pido perdón a mis distinguidos seguidores, especialmente a Gustavo Rodríguez, que hace apenas dos horas me dice que yo cometo un error con llamarle mierda a estos pastores. Gustavo Rodríguez insiste que llamarle mierda es un halago. Gustavo, gracias, a partir de ahora le llamaré tres carroñas. Asimismo, Gustavo, tú tienes razón, no debo halagar a estas carroñas. Y dímelo, Gustavo, que tengo 52 años tratando a esta mierda, perdón, perdón, a estas carroñas. Es que son verdaderas carroñas, manipuladores, engañadores, estafadores. Y lo triste del caso es que engañan en el nombre de Dios y son sucios que viven del sucio negocio del diezmo.